Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a profundizar en el significado de tener a Saturno en la casa número 2 y lo vamos a ver desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Bien chicos, chicas, pues seguimos con esta serie de vídeos en la cual estamos trabajando sobre el significado de cada uno de los planetas en la casa número 2. Si te has perdido las anteriores entregas, te voy a recomendar que les eches un vistazo a los links que te dejo en la caja de descripción para poder acceder al contenido y no te lo pierdas, porque la casa número 2 es una de las casas más importantes en la astrología fundamentalmente porque nos conecta con la energía de la prosperidad, de cuál es nuestra capacidad de generar valor en nuestra vida. Así que bueno, cuando tenemos a Saturno en la casa número 2, pues también tenemos una serie de características que van a llevarnos a encontrar fórmulas para desarrollar una relación con esa prosperidad, con esa abundancia de una determinada manera. Y en este caso, se dice que Saturno siempre supone un desafío que de alguna manera nos lleva a despertar una mayor maestría en nuestra vida en relación al lugar donde se encuentre dentro de nuestra carta natal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, si se encuentra en la casa número 2, que es una casa que nos habla, como te comento, de nuestra prosperidad, nuestra riqueza, del valor que le damos a las cosas, de nuestros valores personales al fin y al cabo, bueno, pues vamos a tener muchísimo magnetismo para tener que enfrentar todos los desafíos que Saturno tiene en esta casa. ¿Y cuáles son estos desafíos? Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que Saturno siempre nos pone bastante a prueba. Fundamentalmente porque tiene como papel fundamental generar maestría en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con Saturno en la casa 2 vamos a ver que con el tema de la prosperidad, del dinero, de la riqueza, de la adquisición de bienes, del trabajo, siempre vamos a tener, digamos, que poner un poquito más de empeño, por decirlo fino, para poder tener recompensas. De hecho, una de las peores cosas que nos puede suceder con Saturno en la casa número 2 es precisamente esa, que trabajamos muchísimo para poder conseguir lo que nos proponemos, pero que los resultados brillan por su ausencia o que no lucen todo lo que merecerían. Entonces, claro, pues es bastante frustrante en este sentido. Y es que al fin y al cabo, Saturno en casa 2, sobre todo cuando está bien aspectado, es decir, cuando recibe buenos aspectos de otros planetas, nos lleva a una conciencia de que dentro de nosotros existe un administrador de recursos verdaderamente inteligente para poder, fíjate, con poco, conseguir muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tener una cierta actitud conservadora frente a la gestión de los recursos fundamentalmente porque a lo mejor no disponemos de todos los que nos gustaría. Entonces, Saturno en casa 2 favorece que a través de habilidades de administración y de buena gestión podamos conseguir nuestros objetivos en el largo plazo, ¿bien? Entonces, a diferencia de tener a Júpiter en casa 2, Saturno en la casa 2 nos obliga a tener que planificar las cosas a nivel económico, a nivel financiero, tomando los riesgos absolutamente necesarios, sin demasiadas ilusiones y pajaritos en la cabeza y, sobre todo, apostando siempre por estrategias que favorezcan la planificación, y esto es muy importante, para el largo plazo. Bien, esto es la clave de Saturno en casa 2, que mucha gente se queda con, ostras, ¿qué pasa? ¿que si Saturno lo tengo en casa 2 no voy a tener dinero en mi vida? No se trata de eso. Esa es una reducción absolutamente burda de lo que simboliza Saturno en casa 2. Sí que es cierto que nos va a dar una serie de limitaciones en relación a temas económicos, a temas de bienes, a temas de dinero, al fin y al cabo. Pero, al fin y al cabo, también nos da esa conciencia del valor que tienen las cosas por el hecho de que tengo que esforzarme por conseguirlas, ¿bien? Y hay veces que tengo que administrar muy bien, y tengo que gestionar muy bien, y tengo que ver otras opciones a la hora de poder administrar mis recursos con mayor inteligencia. Por tanto, no te quedes en esa sensación de frustración que viene mucha gente en las sesiones preguntándome, oye, es que Saturno en casa 2 me está fastidiando. No, lo que te está fastidiando es no saber cómo trabajar a Saturno en casa 2. ¿Bien? Entonces, bueno, también te digo, no es, tal vez, plato de buen gusto tener un Saturno en casa 2, sobre todo si tienes grandes aspiraciones económicas. Pero, si las tienes, tendrás que desarrollar una estrategia que te lleve a valorar el recurso de una manera súper responsable, valorar el dinero, valorar esa prosperidad, para que realmente tu relación, precisamente, con este ámbito de tu vida, la casa número 2, pues sea lo más nutritiva posible. Si Saturno se encuentra bien aspectado, vamos a ver también estos dos factores. La adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo, puede ser también una oportunidad de inversión que, al fin y al cabo, también te puede dar muchísimo rendimiento para el largo plazo. ¿Bien? Con lo cual, claro, y aquí estamos hablando de énfasis en la planificación a largo plazo de proyectos. ¿Bien? Con lo cual, esta podría ser una estrategia interesante. ¿Bien? Bueno, y después, esto es algo curioso, el gusto por las antigüedades, las reliquias y los objetos de valor histórico. Sí, porque Saturno siempre tiene este aspecto de valorar lo tradicional, ¿no? Las normas, las reglas, los procedimientos, lo científico y también, lógicamente, estamos en la casa número 2, que es la casa de los valores, de los objetos de valor, me refiero. Bueno, pues este tipo de cosas también adquieren un protagonismo en la vida de las personas con Saturno en casa 2. A lo mejor, incluso, bueno, pues, anticuario, la... Sí, o sea, todas estas profesiones que también podrían encontrar una salida nutritiva con Saturno en casa 2. ¿Bien? Luego, también, por otra parte, a lo mejor, incluso, si tienes Saturno en casa 2, te has criado con este mantra, el hecho de que no existen atajos para generar prosperidad, sino que toda fortuna, todo imperio económico se construye poco a poco, paso a paso, tomando decisiones de manera pausada, invirtiendo solamente en valores seguros, este tipo de cositas. Parece como que la gente hace dinero rápido y fácil, parece como que una persona con Saturno en casa 2 a lo mejor es como no me fío de cómo lo ha conseguido o esa manera de conseguir ese dinero a mí no me llenaría, realmente no me haría feliz, porque yo lo que creo es en el trabajo duro, parece como que los resultados solamente tienen valor si me he esforzado por conseguirlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tendríamos que limar algunas cositas, porque esto no siempre tiene por qué ser así, lo que sucede es que los nativos con Saturno en casa 2 a veces pueden traer precisamente como este programa de limitación, de escasez y de cierta miseria, que es una de las cosas, digamos, más difíciles de tragar de un Saturno en casa 2, ¿no? Parece como que el tema del dinero siempre pesa, ¿no? Parece como que no podemos quitarnos la preocupación, la angustia, la dificultad, el mal rollo, ¿no? De encima, parece como que hay siempre un... Sí, como una piedra en el zapato con Saturno en casa 2 con el tema de la prosperidad, ¿no? Por lo tanto, sería muy interesante, por ejemplo, ser consciente de cuáles son esas limitaciones y tratar de trabajarlas a nivel profundo en ti para ir restándole fuerza a Saturno en casa 2, sobre todo si está mal aspectado. ¿Qué tipo de aspectos podrían reventar a Saturno en casa 2? Por ejemplo, pues una mala configuración astrológica, por ejemplo, de Venus dentro del mapa natal, ¿bienes? Es decir, si Venus, que es quien rige la casa número 2, también se encuentra afligido, o incluso si hace algún aspecto tenso, una oposición con Saturno en casa 2, por ejemplo, pues tendríamos ahí que trabajar un poquito más. Porque, bueno, ahí nos está hablando de programas profundos que hay que limpiar para que la relación con el dinero vuelva a ser respetuosa, consciente, estable y nutritiva, como digo yo. ¿Bien? Así que, bueno, si tienes a Saturno en la casa 2, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Es amigable? ¿Es cercana? ¿Es amable? O, en cambio, parece como que siempre hay impedimentos. ¿Es tediosa? ¿Siempre tienes problemas? ¿Te ha invadido un miedo profundo a perder tu prosperidad? ¿A quedarte sin oportunidades? ¿A quedarte en la calle? ¿A no tener dinero para hacer todo lo que te gustaría hacer en esta vida? La verdad es que es un tema bastante complejo, con lo cual te voy a animar a que te sumerjas en tu propio proceso para poder darle respuesta y, sobre todo, no dejarte hundir por esta sensación de pesimismo. Ya te digo que muchas veces Saturno en casa 2, madre mía, de mi vida. Es uno de los peores sitios donde puedo tener a Saturno en casa 2, porque en esta sociedad le damos muchísimo valor al dinero y Saturno también se lo da, también se lo da. Lo que sucede es que, a través de, tal vez, una visión demasiado arcaica, ¿bien? Bueno, pues entonces tendremos, como digo yo, pues que renovar un poco a Saturno en casa 2. Si tienes, por ejemplo, muchas creencias limitantes porque resulta que tus padres, en relación al dinero, pues siempre han estado viviendo en la escasez, en la limitación, en la falta de oportunidades, bueno, pues sería interesante que te reprogramases esas creencias limitantes o que te las constelases o lo que te dé la gana. Pero haz algo con ello, sobre todo si quieres mejorar tu relación con el dinero, ¿bien? Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego, por otra parte, claro, esto que te comento aquí se liga al valor propio con la capacidad para generar dinero. También tiene que ver muchísimo con la conciencia del valor del trabajo duro, ¿vale? Es decir, si yo, digamos, puedo conseguir mis objetivos, entonces tengo valía como persona. Significa que soy capaz, que soy valiente, que soy el mejor, que puedo, que ya, pero esto lo estás asociando a tu capacidad de, conseguir objetivos, a tu capacidad de generar riqueza. Es decir, y si por lo que sea estás pasando por una época en la cual no puedes generar dinero, ¿qué pasa? Que eso te lleva a valer menos como persona, entonces eso te puede afectar también a la autoestima. Y tu valor no depende de tu capacidad de generar dinero. Es decir, tu valía depende de ti, depende de lo más esencial de ti, de lo genuino, de tu luz. Depende de algo mucho más esencial, mucho más genuino. No depende de lo que puedes conseguir. Bien, entonces, claro, Saturno en casa 2, si está mal aspectado, también podría darnos esa sensación amarga de... parece como que si no soy capaz de tener una economía estable, de garantizar mi propia seguridad económica, de poder rentabilizar mi tiempo, parece como que todos mis esfuerzos se van por el agujero del váter, ¿no? Entonces, bueno, vivir desde ahí también puede suponer una amargura bastante... bastante ácida. Con lo cual, te voy a animar también a que no le des bombo a todo esto, porque realmente es, digamos, un sesgo que deberías desprogramarte también. ¿Bien? Así que, bueno, de todas maneras, esto también depende un poco de lo que hayas bebido de tu sistema familiar, porque al fin y al cabo, Saturno en casa 2, sobre todo cuando está bien aspectado, da unas cosas verdaderamente impresionantes. Da un... no sé, una... un poder económico súper importante. No es absolutamente nada derrochador, a no ser que haya otros aspectos de la carta que así lo promuevan, pero un Saturno en casa 2 acumula riqueza en el largo plazo. Claro, lo que pasa es que vivimos en la cultura de que todo el mundo quiere hacer dinero rápido, fácil y sin ningún tipo de esfuerzo. Saturno en casa 2 nos recuerda que esto no siempre es así. Y sobre todo en tu caso. O si estás teniendo, digamos, un tránsito de Saturno en la casa número 2. ¿Bien? Así que, bueno, te voy a recomendar que, bueno, si estás en esta dinámica, salgas un poco de esta tortura mental y... y bueno, y te pongas precisamente a... a ver qué tipo de factores a nivel interno están también llevándote a que estés viviendo desde aquí o desde aquí. ¿Sí? Y aunque en esta serie de vídeos estoy trabajando mucho con lo mejor y lo peor de cada planeta, en cada casa astrológica, entendiendo que lo mejor el planeta lo da según también los aspectos astrológicos, astrológicos, poderosos y nutritivos y de crecimiento y de expansión. Y lo peor, lo dan los bloqueos, las... las oposiciones, las cuadraturas, todo esto. Pero también tenemos un factor de consciencia y esto ya depende de cada uno. Esto ya no depende de, digamos, del... del cielo. Esto depende de qué es lo que yo voy a hacer con todo esto. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, no me tomo la generación, la adquisición de dinero de una forma responsable y tengo Saturno en casa 2, antes o después la vida me va a dar una hostia a través de una calamidad económica, a través de una pérdida, de una ruptura de algo que va a hacer estallar mi economía. ¿Bien? Entonces, tengo que tener el respeto al dinero. Un Saturno en casa 2, respeto por las posesiones. Es decir, esto es importante, ¿no? Incluso valorar los valores tradicionales, valga la redundancia. Es decir, no despreciar las... las... iba a decir, las raíces de esas enseñanzas que me han transmitido, las enseñanzas tradicionales que me han transmitido las personas que me han educado, sino actualizarlas, ¿eh? Pero manteniendo esa base, ¿no? Y la vida me va a ir bien así. ¿Comprendes? Lo que pasa es que, como te comento, es que todo el mundo, y sobre todo ahora se está poniendo de moda, ¿no? Gana dinero rápido, fácil, no sé qué, no sé cuánto... Y luego al final acabamos en estafas y en mierdas. Ya. Pues es que pasa lo que pasa. ¿Bien? Entonces, no digo que no haya maneras de ganar dinero de una manera más fácil, por supuesto. Pero como te lo venden, ¿eh? El 90% son estafas, ya te lo digo. Entonces, mucho cuidado si tienes a Saturno en casa 2, porque si estás buscando cosas de esas, ¿eh? Te podrías meter en algún lío. ¿Bien? Y quien avisa no es traidor. No significa que te vaya a pasar. Significa que si no vas con cautela, con una actitud conservadora y con un poquito de cuidado, es muy probable que haya posibilidades de que te vengan este tipo de rollos y piques. ¿Bien? Así que, bueno, en fin, cuídate, ¿vale? Así que, en fin. Bueno, no significa, ya te digo, que las personas con Saturno en casa 2 no vayan a tener dinero. Pero sí que es cierto que habrá que tener un poco de cuidado. Así que, bueno, si tienes a Saturno en casa 2 por carta natal o por tránsito, déjamelo en la caja de comentarios, dime cómo lo estás viviendo para que otras personas que también dentro de un tiempo descubran que tienen a Saturno en casa 2 o que también están viviendo un tránsito de Saturno por esta casa, tengan un ejemplo. La verdad es que en este canal formamos una comunidad de muchísimo aprendizaje donde estamos compartiendo muchas cosas positivas y poderosas para, digamos, ilustrar que, oye, que no estamos solos en este en este camino, ¿bien? Y que si tú, por ejemplo, tienes Saturno en casa 2 y resulta que, bueno, pues te has visto digamos, totalmente hundido por muchísimos miedos en relación a perder el dinero, por ejemplo, y tu seguridad financiera, pues otra persona que también está pasando por este tipo de tránsito, pues también dice, oye, pues mira, no soy el único. Creo que eso es importante, que de alguna forma nos apoyemos todos con todos, ¿no? En fin, déjamelo todo en la caja de comentarios y compartimos entre todos. Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos por seguir en el canal y próximamente seguiré subiendo el resto de planetas en la casa número 2, así que si no te lo crees perder, suscríbete y activa el clic de la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Por mi parte, chicos, chicas, nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, con muchísima más numerología, astrología y consciencia, ¿vale? Venga, chao, chao.